Música Hace cuando a tus ojos yo conocí El abismo y el vértigo del mar Y que marquita frágil mi corazón Y un solo beso tuyo la hizo engañar Ay, asomate a tus ojos yo conocí El abismo y el vértigo del mar Si antes no fueras muerto donde llegar Echarás la isle para vivir en ti Un turno el hielo que un día podés armar Buscarte otros besos y no sufrir Ay, asomate a tus ojos yo conocí El abismo y el vértigo del mar El abismo y el vértigo del mar El abismo y el vértigo del mar ¡Qué bonito, Isa! ¡Qué suena rico! Yo que fui la alegría de un surtidor Libre como las alas de un conmín ¿Quién diría que iba a darme el amor? La cárcel de un conmín ¿Quién diría que iba a darme el amor? ¡Ay! Yo que fui la alegría de un surtidor Libre como las alas de un conmín ¡Ay! Eres inevitable como vivir Mis absurgos y miente cántan luz Y todo aquel que te abravese en ti Con los clavos amorosos que hay en tu cruz Ay, eres inevitable como vivir Mis absurgos y miente cántan luz Soy barrilete que parece que muero Que muera a mí a toda la luz del cielo Y eso hicimos que guía tu mano poderosa Vos, flor, mi mara de rocío Mariposa Vos, flor, mi mara de rocío ¡Joló mariposa! Gracias.